Centoya Brown es una mujer de 29 años que ha pasado los últimos días tras rejas por asesinar a un hombre de Nashville. ¿Qué pasa Kim Kardashian? Ay, tiene carrito sanduchero. La vaina. El fiscal dice que Brown disparó contra Johnny Allen de 43 años para robarle. La versión de Brown es que en ese momento estaba viviendo con un individuo al que le llamaban Cupthroat, como decir el despiadado que la forzaba a prostituirse. El día del asesinato, Allen la recogió, terminaron en su casa, que según Brown estaba llena de armas. Añadió que el hombre comenzó a actuar de manera así como sospechosa. Brown entró en pánico, sacó su arma y le disparó. El problema es que en ese momento Brown apenas tenía 16 años y según testificó había sido abusada. El Tribunal Supremo hizo dos resoluciones importantes. Que la pena de muerte para las personas menores de 18 años es un castigo cruel e inusual. Y en junio de 2012 que los jóvenes condenados por asesinato no pueden recibir cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. En este caso, Brown sería elegible a los 69 años. Los que la apoyan dicen como que... Además que fue abusada y que ella ha debido ser considerada como una víctima de la trata de niños. El abogado de Brown tiene una apelación pendiente sobre la constitucionalidad de la sentencia. En Tennessee, legisladores han fracasado en cambiar la ley que permitiría la libertad condicional después de 30 años en lugar de 50. ¿Les parece justo? ¿Injusto?